Hola a todos, estamos nuevamente con la planta de frambuesa. Bueno, ya están los frutos madurando. Digo, vienen bien, vienen madurando muy rico. Digo, están impecables. No se aprecia porque el fruto está oscuro. Y así están los frutos. Bueno, se ve que este año produjo muy bien. Digo, la idea de la poda y eso es muy favorable. Y ahí lo vamos llevando. Bueno, a ver si la de la sombra. Y ahí, más o menos, mostramos un poco la fruta. El diseño. Así como viene quedando. Muy cargado está. Tan impecable. Y la idea, más o menos, pasaba por ahí. El tema, todo influye en la poda. La poda es fundamental. Todo es lo que es, por ejemplo, acá tenemos varias opiniones. Por ejemplo, para muchos pueden ser frambuesa, como para mí es frambuesa. Otros creen que es zarzamora. Pero la idea, lo importante es la poda. Digo, que es lo que más o menos, sí o sí tendríamos que estar todos de acuerdo. Cómo es el diseño de la poda. Que más o menos ya, más o menos, no he explicado. Bueno, así con esta, con este fruto que es tan espectacular. Digo, dependiendo cómo le digan donde uno viva. La idea era esa. Mostrarle cómo están de frutos. Sumamente cargados. Muy lindos. En una maceta. Y le puse el enrejado para que no... Bueno, con esta filmación estamos dejando. Terminamos aquí. Y bueno, por este año se terminaría la filmación de las que son las frambuesas. Y con esto estaríamos dejando el video con las últimas filmaciones de las moras. O digo, frambuesa o zarzamora, como se le puedan decir, donde uno viva. Con esto lo agradezco. Hasta luego. Gracias.